El embajador de Estados Unidos en México recorre la frontera para poner en marcha acuerdos alcanzados en la llamada Cumbre de Líderes de América del Norte. La decisión de los presidentes de Canadá, los Estados Unidos y de México de mirar adelante en un marco regional es una decisión histórica. El embajador Ken Salazar visitó el campamento de aspirantes al asilo en Estados Unidos instalado en Tijuana. Estamos trabajando muy cerca con el gobierno mexicano en todos los aspectos de este flujo de migración que estamos viendo, que es un flujo que no habíamos visto. El representante del gobierno mexicano, Roberto Velasco, acompañó al embajador. Dijo que buscan reubicar voluntariamente a estos migrantes. Pueden seguir adelante intentando su proceso mejor desde un albergue. Pero los albergues están saturados. La gobernadora de Baja California difundió estas imágenes de su encuentro con el diplomático y con el titular de la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, donde hablaron sobre la contaminación transfronteriza. No se ha atendido lo suficiente a lo largo de muchos años el asunto del saneamiento de aguas del río Tijuana. Ambos países anunciaron inversiones millonarias para mejorar la infraestructura y el medio ambiente en la zona limítrofe, algo que tardará varios años. La visita del embajador continúa hasta este miércoles. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.